El gobernador de Aragua, Taret El Aizami, se manifestó a través de su cuenta en Twitter, arroba Taret Pesú, por la participación del presidente de la República en la séptima cumbre de las Américas, donde escribió, así se defiende la patria, querido presidente Nicolás Maduro, somos la generación Chávez, somos esperanza, con la etiqueta Victoria en Panamá. Posteriormente colocó, mientras Nicolás Maduro exige respeto para Venezuela y paz para nuestro pueblo, Barack Obama se va de la cumbre. Además, agregó dos imágenes, dos historias radicalmente distintas, mientras Nicolás Maduro escucha el debate, Barack Obama se va. Cabe destacar que el primer mandatario nacional aseguró estar dispuesto a dialogar con su homólogo Barack Obama bajo un marco de respeto y sinceridad. Gracias. Gracias.